El Plan Urban Ferrol es un programa de regeneración de la ciudad histórica, con el que se están revitalizando los barrios de Canido, Ferrol Bello y Amagdalena. Forma parte de la iniciativa europea urbana, y se desarrolla a través de siete grandes ejes relacionados entre sí. El Urban cuenta con un presupuesto global de 10 millones de euros para el periodo 2009-2015, financiados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las actuaciones más visibles del Urban están cambiando significativamente el aspecto y las comunicaciones de la zona histórica ferrolana. Y lo hacen de dos maneras. Recuperando para la ciudadanía los espacios públicos, y reurbanizando los principales ejes de comunicación. Es el caso de las calles Estrela, Alonso López y Barrié de la Maza, ya adaptadas a las necesidades peatonales y del tráfico. Un modelo proyectado también para la calle del Sol y la calle Miramar, que se está poniendo en práctica en algunos puntos de confluencia diaria de la ciudad. La plaza del Cruceiro de Canido es ejemplo de una transformación respetuosa con la historia, que convirtió este lugar en referente social de la zona. La misma filosofía que se quiere trasladar a la Plaza de Armas como núcleo vertebrador de la vida en la Magdalena. Pero el Urban también busca una comunicación más fluida entre los barrios. El plan recoge la humanización y reacondicionamiento de las calles Alegre, Riego, Zurbano, San Diego, Atocha, Máximo Ramos, la comunicación entre Alonso López y la calle Real. Y el enlace de Máximo Ramos con el Parque Reina Sofía, que ya une Canido con Ferrol Bello de forma directa. El fomento de la movilidad peadonal se deja notar con la mejora de la accesibilidad al Parque Reina Sofía, integrado ahora en la trama del casco histórico como un área verde y de ocio. El parque es un lugar para descubrir de nuevo, abierto a la ciudad y lleno de vida. Esta actuación se completa con la instalación de un parque infantil y el establecimiento de una cafetería en el edificio situado en el centro del parque, incentivando la utilización de este espacio para las relaciones sociales. El Reina Sofía, los Jardines de Herrera, Costa de Mella y otros espacios forman parte de un ambicioso programa de regeneración de las áreas verdes de la zona urban. Es el compromiso del Urban con la sostenibilidad social y ambiental, que también ha instalado en Canido contenedores subterráneos para gestionar mejor los residuos y que ha sustituido el viejo alumbrado público por otro más eficiente. El trabajo que se está desarrollando en el marco del Urban hasta el 2015 persigue imprimirle dinamismo a la economía y fomentar el emprendimiento con garantías de futuro. Parte de sus propuestas se engloban en el programa de revitalización comercial del Centro de Ferrol. Se refuerza el tejido económico, apoyando la renovación de los establecimientos hosteleros, de los comercios de toda la vida y de los puestos del mercado de a Magdalena. Las ayudas convocadas hasta el momento suponen alrededor de medio millón de euros de inversión privada en negocios, que además han creado nuevos puestos de trabajo. El Urban también favorece la creación de empresas con asesoramiento especializado del Centro Municipal de Empleo y facilitando ayudas, ideas y los lugares adecuados para hacerlas realidad. La web Actívate en el Centro reúne varias herramientas de utilidad para el emprendimiento, como la bolsa de locales inactivos, el estudio comercial del centro de la ciudad, información sobre ayudas o un banco de ideas empresariales con posibilidades de futuro. Líneas acompañadas de una promoción unificada del comercio y de la hostelería, para que los barrios históricos sean de nuevo el gran centro comercial de la comarca. En colaboración con los colectivos de comerciantes y de la hostelería, se han ejecutado campañas de fidelización por medio de la tarjeta de cliente. Se ha diseñado material promocional común, se realizaron actuaciones de animación en las calles y se llevaron a cabo distintas campañas publicitarias. Además, el atractivo turístico de la zona urban es un recurso que se debe aprovechar para reactivar el comercio. A la riqueza histórica representada en el ferrol de la ilustración y modernista, se le une el compromiso del programa con la recuperación del patrimonio y con su puesta en valor por medio de las nuevas tecnologías. En la web descubreferrol.es, se pueden descargar rutas turísticas y visitar la ciudad con audioguías accesibles desde el móvil. Uno de los recursos disponibles en Descubreferrol es el Parque Arqueológico del Baluarte de Canido, un lugar rehabilitado recientemente gracias al Urban, que también convertirá los bajos de la Costa de Milla en un centro de interpretación de la ciudad histórica. Dos actuaciones que nos ayudarán a comprender mejor los orígenes y la realidad de Ferrol. El Plan Urban Ferrol tiene como objetivo principal a las personas, con una filosofía de integración y de igualdad de oportunidades. Las acciones sobre la atención sociosanitaria de ancianos y personas dependientes han ofrecido capacitación para prestar cuidados a este sector de la población, al tiempo que vienen a cubrir una necesidad real de la zona. El plan formativo del Urban incluye el aprendizaje de un oficio y de todas aquellas habilidades necesarias para que sea más fácil encontrar un trabajo. Se han impartido cursos en el ámbito de la jardinería y de la rehabilitación de edificios, pero aún habrá más. Dentro del Urban se repararán las fachadas de varios edificios municipales por medio de un proyecto con una parte importante de capacitación y formación para el empleo. Además de formar, el Urban está creando nuevos espacios que ayuden a la vertebración social de los barrios históricos. El Centro Cívico de Canido acogerá un lugar para las personas mayores y para la infancia, mientras que el Centro Cívico de Ferrol Bello será el punto de encuentro, asesoramiento y formación para todo el tejido asociativo del casco histórico ferrolano. En este capítulo, una de las actuaciones más importantes es la rehabilitación del antiguo hospicio. La intervención recuperó este edificio del siglo XVIII para convertirlo en un lugar de reunión, información y ocio de toda la población de la zona urban. Un lugar desde el que hoy se defiende la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Las infraestructuras se ven apoyadas por la dinamización de los espacios abiertos con acciones puntuales en la calle, que contribuyen al intercambio de experiencias entre las personas y a reforzar el sentimiento de pertenencia a la realidad europea. La cohesión social y económica es uno de los grandes objetivos del Urban. Por eso, apuesta por la tecnología y la accesibilidad a Internet, dotando a la ciudad de puntos de acceso Wi-Fi gratuitos en las principales zonas públicas. Ferrol es una ciudad que nació mirando al mar. El mar de una ría que primero hizo crecer una villa pesquera y después una ciudad naval y militar con un entramado urbano único. Ferrol bello, canido y amagdalena, reflejan ese ferrol en constante cambio a través del tiempo, que ahora, quiere revitalizar sus orígenes por medio del plan urban. Una manera de hacer Europa. Una manera de hacer ferrol. O programa Urban Ferrol é un proxeto promovido polo Consello de Ferrol, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, o FEDER, cun presupuesto total de máis de 10 millóns de euros e un periodo de execución que abarca dende o 2009 ata o 31 de dezembro do 2015. Tecnologías. Un dos eixos de actuación do programa Urban é a aposta polas tecnologías. Así, este programa contempla a implantación de rede Wi-Fi en espazos públicos urbanos. Poner en funcionamiento un sistema de Wi-Fi gratuito para que los usuarios de la zona urban en los espacios públicos puedan disfrutar de este servicio que, hoy por hoy, es uno de los servicios esenciales para la humanidad como las nuevas generaciones que van a tener. El servicio de WhatsApp, el servicio de la masajería, la navegación, el correo electrónico, hoy se han convertido en una necesidad. Y entonces, lo que hemos querido es que en la ciudad de Ferrol, la zona urban, o lo que son los barrios de Ferrol, Bello, La Magdalena y Canido, sean los primeros barrios que dispongan de este servicio en sus zonas públicas, en sus espacios públicos y plazas y demás, para que esto contribuya al objetivo de Urban, que es recuperar los barrios. Esta iniciativa permite a Poboación, dende o ano pasado, contar con Wi-Fi público e gratuito, en 12 prazas e espazos públicos dos barrios de Canido, Ferrol Bello e A Magdalena. Este servicio va a permitir que cualquiera de cualquier localidad que venga a visitar Ferrol se pueda conectar y, por tanto, pueda hacer servicio del uso del Internet gratuito y, por tanto, tanto para temas turísticos, para temas de trabajo, como para temas de ocio, contacto, amigos y demás, tenga este servicio en las plazas públicas. ¿Cómo tenemos que hacer para conectarnos a esta red de Wi-Fi? Todos los teléfonos móviles, tabletas y demás, hoy por hoy, tienen Wi-Fi y, por tanto, en cualquier espacio público, lo único que habría que hacer sería activar dentro del móvil o dentro de la tableta el sistema Wi-Fi y ya aparecerá una red a la que conectarse que se llama Free Ferrol Wi-Fi. Hemos elegido el nombre en inglés porque sea internacional y porque, como hay tanto turismo creciendo en esta ciudad y tantos cruceros, para que sea muy fácil de identificar y para que a la primera sepamos donde tenemos que pinchar para conectarnos a esa Wi-Fi. Eso nos lleva directamente a una página de acceso del Consello de Ferrol donde nada más que tenemos que dar el botón de aceptar las condiciones del servicio y, a partir de ahí, tan sencillo como eso, ponerse a navegar, recibir correo, enviar WhatsApps... ¿Onde podemos conectarnos? ...a obraza do mercado do pescado. A implantación da red de Wi-Fi ten un presupuesto total de máis de 71.200 euros. Entre todas ellas, la verdad que se ve muy bien por los consumos y el funcionamiento de las Wi-Fis. Se usa mucho la zona del mercado, por las mañanas en el cantón, armas, por las tardes donde suele haber más gente, en la zona de Amboaje y en la zona del Parque Reina Sofía, que ha tenido un crecimiento exponencial después de esa magnífica obra de rehabilitación de ese parque y vemos que el crecimiento del uso continúa al alza y que, por tanto, no solo vamos ganando adeptos a la Wi-Fi, sino vamos ganando adeptos a visitar los espacios públicos de Ferrol que con, yo creo que, gran atino, se han ido rehabilitando tanto con las ayudas del Urbán como con otras. A través de esta red de Wi-Fi, os encantos naturais, arquitectónicos e gastronómicos de Ferrol también se difundirán por todo o mundo, grazas as visitas, por ejemplo, dos miles de cruceristas que chegan a ta cidade e que poden empregar gratuitamente este servicio. Es especialmente llamativo para aquellos que vienen en un crucero de otros países o están haciendo turismo donde los pagos por usar el móvil fuera de tu país son especialmente elevados y esto va a permitir que puedan utilizar recursos turísticos de la ciudad, bajarse las aplicaciones de turismo, de las guías y demás para poder visitar la ciudad de Ferrol sin coste alguno y, por tanto, que se lo recomienden a todos los conocidos en sus países de origen. Dado éxito que está a ter esta iniciativa, o Concello de Ferrol se aprante esa posibilidad de extender a red de Wi-Fi a otros puntos da cidade. Sería una idea magnífica, estamos trabajando en ella, tenemos ya una primera propuesta que en breve daremos a conocer y que eso nos va a permitir que en determinados espacios, quizá los que tengan más afluencia de gente en otras zonas de los barrios de la ciudad puedan también disfrutar de este servicio que tan buenos resultados se está dando en los barrios históricos de la ciudad. Entonces, bueno, pues ya digo, espero que en breve podamos anunciar al menos otros cuatro puntos de conexión en otros cuatro barrios de la ciudad. Medio Ambiente Urbano O Medio Ambiente Urbano é outro dos eixos de actuación do programa Urban na nosa cidade. Medio Ambiente Urbano, reducción e tratamento de residuos. Como se mellorou o servicio de limpeza? Pois a través da construcción de illas de colectores soterrados en Canido, na Rúas Estrela e Celso Emilio Ferreiro. A redacción do proxeto para as illas de colectores soterrados en Canido tivo un custe de máis de 2.700 euros. A dirección de obra custou máis de 3.300 euros e a execución desta obra máis de 94.000 euros. Fomento do uso máis eficaz da enerxía. Tamén se mellorou a eficiencia energética no sistema de alumbrado público a través dun aforro energético da reducción da contaminación lumínica. Para iso desenrolouse unha actuación de iluminación pública en cinco rúas de Canido. Contratouse a redacción do proxeto e a dirección de obra e posteriormente a execución desta que xa está finalizada e en funcionamento dende xullo do 2011. A actuación foi na Rúas Rubalcaba, Terra, Almendra, Dr. Fleming e Concepción Arenal. A redacción do proxeto de mellora da iluminación pública en Canido tivo un custe de máis de 4.400 euros, mentres que a execución da obra tivo un custe de máis de 120.000 euros. Programas de dinamización de espazos públicos. E non podemos esquecernos do programa de dinamización social nos barrios de Ferrolbello, Canido e a Magdalena Urban Dinamiza. Actividades en Ferrolbello, Canido e a Magdalena das que poideron gozar centos de veciños en diferentes puntos destes barrios. A música foi unha desas actividades. O Plan Urban Ferrol está regenerando os barrios de Canido, Ferrolbello e a Magdalena. Forma parte da Iniciativa Europea Urbana con un presupuesto global de 10.000.000 euros para o período 2009-2015, financiados en un 80% por o Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El Urban se centra en humanizar os espacios públicos e en a reurbanización de os principales ejes de la zona histórica. Busca a conexión máis fluida entre os barrios, procurando que as calles, as plazas e parques sean máis accesibles, máis sostenibles e de maior calidad ambiental. Canido, Ferrolbello e a Magdalena están agora un pouco máis cerca entre sí. E lugares como o Parque Reina Sofía vuelven a ser parte da cidade e da súa gente. O Urban está dinamizando os barrios históricos para que vuelvan a ser o gran centro comercial da comarca. Impulsa a renovación dos negocios e locais hosteleros a través do programa de revitalización comercial do centro de Ferrol. O emprendimiento se beneficia de herramientas como a plataforma Actívate en el centro, que informa sobre locales disponibles, ayudas e ideas con posibilidades de futuro. La reactivación comercial va ligada a la recuperación del patrimonio y su puesta en valor por medio de las nuevas tecnologías. Descubre Ferrol.es permite acceder desde el móvil a los recursos turísticos y hacer visitas guiadas por la ciudad. Atractivos que van a más con el centro de interpretación de la ciudad histórica que abrirá en la costa de Mella. El objetivo principal del Urban son las personas. Por eso, promueve acciones formativas que enseñen un oficio y que aumenten las posibilidades de encontrar un trabajo. Al mismo tiempo, se programan actividades que refuerzan el tejido vecinal y la conciencia sobre la realidad europea. Porque el Urban crea espacios para la vertebración social. El Centro Cívico de Canido y el de Ferrol Bello serán, junto con el antiguo hospicio, puntos de encuentro, información y ocio para la ciudadanía. Infraestructuras que se completan con el despliegue de wifi gratuito en las principales zonas públicas. Ferrol Bello, Canido y Amagdalena reflejan una ciudad en constante cambio a través del tiempo que ahora quiere revitalizar sus orígenes por medio del plan Urban. Una manera de hacer Europa. Una manera de hacer Ferrol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!